Vaya sorpresa la que dio Alex Caffey en su columna sin lisonja que escribe para el diario El Heraldo en donde reveló, entre otras cosas, que una famosa actriz de TV Azteca dejaría la televisora para buscar trabajo en la competencia. De acuerdo con el villano de los espectáculos, la estrella que llegaría a los foros de Televisa San Ángel sería nada más y nada menos que Amaranta Ruiz, quien estaría analizando cambiarse de empresa. Amaranta Ruiz, de 51 años, es una reconocida actriz que conquistó la fama en TV Azteca al lado de Héctor Suárez en el programa Puro Loco. Además de la comedia se ha destacado como actriz en diversas series como lo que callamos las mujeres y en telenovelas como Pasión Morena. Según lo escrito por Alex Caffey, la famosa realizaría su primera aparición en un programa de Televisa en la serie 40 y 20, participación que constará de dos capítulos, aunque hasta el momento no se ha confirmado.